100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Laudit Máter e Eclesia quod singulare di Dídnne providencia munere optatissimus iam Dyes illuxit con auspice de Ipara Virgine cuius materna deintas odie festurritur e colitur a di Aldomoro No hay ninguna otra noticia. Trepidamos aún, siempre esperando y pregando que sea respetada a Roma. Para el continente latinoamericano y es ese que se ha denominado el de la teología de la liberación. Escuchábamos al inicio del programa las voces de dos pontífices, dos papas, Juan XXIII y Pablo VI. Dos papas bastante importantes en la historia de la iglesia porque fueron quienes abrieron y cerraron el concilio Vaticano II. Segundo, tenemos hoy la compañía en la mesa del profesor Wilmer Zuleta, el profesor Iván Ríos y un invitado especial, el profesor Osvaldo Rúa, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, que hoy nos acompaña para hablar sobre este interesante tema. Con la bienvenida, profesor Rúa, queríamos iniciar preguntándole qué papel juega el concilio Vaticano II y por qué resulta tan importante para lo que luego se vinculará como esto que denominamos la teología de la liberación. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que las circunstancias del momento ameritan, digamos, para dentro de la iglesia en su desarrollo, digamos, de visión misionera, una transformación. Digámoslo así, el concilio Vaticano II sería la apertura de la modernización de la iglesia. Esta apertura de la modernización la tendríamos que entender por varios factores. El primero, en el sentido litúrgico, para que entendamos un poquito este asunto de la modernización y es adecuar el evangelio a los contextos culturales propios. Sería pues como la primera parte, traduzcas esto en algo sencillo y es que ya la misa no se va a oficializar en latín, sino que se va a oficializar en la lengua natural o propia de cada cultura. Y el segundo elemento, el elemento más importante, es el elemento teológico. Eso quiere decir entonces que la iglesia comienza a modernizar su visión evangélica y esa visión evangélica va a tener unas circunstancias bastante propias porque le va a aportar o se va a enfocar hacia los pobres, propiamente hablando. Esto tiene que ver precisamente con los elementos conyunturales de la actualidad del mundo, movimientos que tienen que ver con el asunto económico, como el marxismo, con asuntos del fenómeno socialismo. Pero la iglesia a partir de acá va a entender, digámoslo así, y que va a ser como la estructura fuerte de lo que es la teología de la liberación y es esa lucha de clases. Una lucha de clases no con el tinte marxista, sino la manera, digamos, de rescatar y recoger esa esencia del evangelio que es la opción por los pobres. Eso quiere decir entonces que la teología de la liberación va a tener unas características que le van a permitir desarrollarse fuertemente en América Latina, porque esa apuesta por el asunto de los pobres es un fenómeno social. Profesor Osvaldo, muy interesante esta perspectiva, digamos, de cómo intervenir en los sectores sociales diferenciados que cada sociedad a lo largo de sus transformaciones exigen, ¿no? Y hay oportunidades para transformar. Entonces, ¿la teología de la liberación a qué conduce? ¿Será a cambiar esa perspectiva de que la caridad resuelva lo que la justicia no alcanza? ¿O a qué apunta la teología de la liberación? Bueno, hay que mirar varios elementos. El primero, la forma en que se va a desarrollar la teología de la liberación en América Latina va a tener un tamiz, un tamizaje muy propio. Y es el nacimiento y la estructura de lo que se van a llamar comunidades eclesiales de base, que se va a desarrollar precisamente en Brasil. Esa va a ser, digamos, la plataforma de lanzamiento de lo que es la teología de la liberación. ¿Qué quiere decir esto? Curiosamente, en Brasil se están desarrollando, digámoslo así, unas propuestas de acercamiento a los más pobres. Esas comunidades eclesiales de base tienen dos características. Primero, un compromiso, digámoslo, directo de piel de parte de la iglesia hacia los fieles. Y el otro, se comienza a potenciar lo que es la participación activa del laico. Por eso se van a llamar comunidades eclesiales de base. Esto, curiosamente, o de manera significativa, y que por algo va a servir al Vaticano II, digámoslo, todo ese desarrollo, es porque esas comunidades eclesiales de base están apoyados por un ecumenismo. Y ese ecumenismo está planteado por la iglesia católica, está en relación también con la iglesia metódica, o sea, una disidencia, digámoslo así, de lo que es la iglesia de Inglaterra. Esto va a permitir, entonces, que haya una plataforma y un escenario propio donde ya hay un acercamiento al pueblo, a los fieles. Y ese acercamiento a los fieles es el Evangelio. Por eso, de manera significativa, a partir del documento del Vaticano II, que es Esperanza y Fe, van a permitir, precisamente, que toda esa teoría que se está desarrollando, si se puede decir teoría, o todos esos principios que están desarrollando en el Vaticano II, pueda ser fácilmente accequible y recogido en América Latina. Porque hay un elemento muy importante. La propuesta que hace, precisamente, la Teología de la Liberación no es una propuesta temática. Es una propuesta metodológica. Es decir, no van a cuestionar el dogma, no van a cuestionar la teología. Es simplemente la forma de enseñar y acercar el Evangelio a estas comunidades nacientes, donde se están potencializando, principalmente, todos los laicos. Porque los laicos, a partir de lo que es el Concilio Vaticano II, a partir de lo que es, entonces, la Segunda Conferencia Episcopal en Medellín, lo que se va a recoger en Puebla, de alguna manera, también, van a permitir que los laicos no van a ser, digamos, ese elemento que sobra dentro de la Iglesia o que es accidental, sino que los van a involucrar y ellos hacen parte, también, de lo que llaman la salvación. Por eso, posteriormente, a la Teología de la Liberación se la va a llamar, también, la Teología del Pueblo. Que, de alguna manera, Bergoglio, el Papa Francisco, va a tener esa fuente. Una fuente que no es gratuita, porque ya estamos diciendo que, a partir de lo que es el Concilio Vaticano II, se van a potenciar, no solamente la Iglesia como una estructura jerárquica, sino que le va a permitir a comunidades religiosas, con énfasis, pues, en el asunto del presbítero, van a permitir que ellos, también, tengan una actuación directa y muy protagónica dentro de lo que es el Evangelio. Y, entre ellos, van a estar los jesuitas, que es un dato bastante interesante allí. Sí. Profesor Osvaldo, con el cordial saludo, me gustaría preguntarle un poco por el tema de América Latina, porque estamos en el marco de la Guerra Fría, Unión Soviética contra Estados Unidos, y cómo ese proceso de la Teología de la Liberación llega al continente y cómo se refleja en diferentes países. Bueno, lo primero que haya, vuelvo al tema de las comunidades eclesiales de base, que va a ser como el tamizaje que le va a permitir. Lo otro, precisamente, van descubriendo, con ese principio que va a ofrecer el Vaticano II, cuando la opción por el pobre, va a permitir que todo se concentre, o sea, que toda la evangelización se concentre en los marginados de lo que es las grandes ciudades. Los pobres, los que son rechazados, los que no tienen una oferta laboral, los que no tienen una oferta de prestación social. Es decir, son aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo digno dentro de las sociedades. Esto va a ser, precisamente, digamos, la gran oportunidad que va a tener el vaciamiento, si se podría decir, del Vaticano II hacia América Latina, y que se va a inspirar, precisamente, en lo que es la Teología de la Liberación. ¿Qué es la Teología de la Liberación? ¿Cuál es el principio fundamental de la Teología de la Liberación? La vida. Ese va a ser el fundamento. Primero está la vida, y luego, de manera, digamos, complementaria, está la experiencia de la fe. Por eso, de alguna manera, posteriormente, el desarrollo de lo que es la Teología de la Liberación, esa Teología del Pueblo va a provocar cierta incomodidad a lo que es la Iglesia tradicional. Porque van a pensar que, ¿cómo es posible que el gran protagonista del escenario del Evangelio es el hombre? ¿Dónde está el Evangelio propiamente? Es decir, ¿dónde está la figura de Jesús? Pero la propuesta que se hace desde esa perspectiva es que Jesús es humano. Por eso se hace el primer paso como una vida. Y se va a hacer, entonces, digamos, unos acercamientos a estos elementos. ¿Por qué se va a fortalecer la Teología de la Liberación en el contexto de América Latina? Porque hay un análisis de las ciencias sociales. Ese boom que hay, entonces, acerca del desarrollo económico, de lo que es la teoría de Marx, bueno, entre otros elementos del socialismo, lo que es también el capitalismo, porque el capitalismo tiene que ver con esta dinámica de fenómeno social, van a permitir, entonces, que desde la Teología de la Liberación, se comienza, entonces, digamos, esa lucha por el pobre, por el marginado. Pero no una lucha con el carácter marxista, sino con el carácter lentamente humano, porque antes del sistema económico está lo humano, antes de eso es lo más importante. Y lo humano en el rostro de Dios. Vamos a escuchar a continuación las palabras de quien fuese uno de los representantes más importantes en América Latina de este movimiento de la Teología de la Liberación, el padre peruano Gustavo Gutiérrez. Escuchemos. La razón primera de lo que Medellín y Puebla llaman la opción preferencial por el pobre viene de Dios, del Dios en quien yo creo. A veces, cuando estoy fuera de América Latina y hablo sobre el tema de la pobreza, la gente en Europa, en Estados Unidos, me dice, bueno, claro, yo comprendo que usted hable de la pobreza, ¿no?, porque usted viene de América Latina. Mi respuesta siempre es decirle, por favor, no me comprenda tan rápido, porque mi primera razón para hablar de la pobreza no es porque yo vivo ahí, sino porque creo en el Dios de Jesucristo, que es nuestro Dios. La opción por el pobre, creo que es una opción, para decirlo con una palabra más difícil, es una opción teocéntrica, es cierta centrada en Dios. El pobre es amado, preferentemente por Dios, no porque sea bueno, sino porque es pobre, porque vive en una condición contraria a su voluntad. En esa entrevista que escuchábamos, o ese fragmento de esa entrevista, ya el padre Gutiérrez un poco hablaba también de ese papel del pobre que nos viene mencionando el profesor Osvaldo, y yo quiero ahondar un profe aquí en este tema, y es que el Concilio Vaticano II tiene esa constitución de Gaudium et Spes, que usted muy bien ha mencionado, tiene todo este tema de lo humano, y toca como esa metodología, o ese objeto que es el ver, juzgar y el actuar. Y además también en ese marco está una encíclica muy importante, como Populorum Progreso, el Papa Pablo VI, que de alguna manera lo que está también demostrando es que hay unos gobiernos que son autoritarios, sin importar su dinámica política, y que el pueblo de alguna manera también tiene que manifestarse frente a eso. Profe, ese impacto, como lo decía muy bien el profesor Wilmer ahora, el impacto en América Latina, pero sumémosle un punto más, el impacto no solo en países de América Latina, sino en revoluciones de América Latina, ejemplo como la sandinista, o ejemplo como los sacerdotes que se van a los movimientos guerrilleros, como también en Colombia sucedió. ¿Cuál es ese impacto en las revoluciones de América Latina, de la teología de la liberación? Para rondar un poquito el asunto de la pregunta ahorita, creo que hay un detonante también bastante significativo que poco se habla, y es el famoso pacto de las catacumbas. ¿Qué es el pacto de las catacumbas? Un decreto o un artículo mejor donde un grupo de obispos, más o menos 39 de Europa, de América Latina, entre algunos de Asia, van a establecer un manual de cómo sería la idea de vida de un obispo, sin beneficios, sin lujos, ni nada por el estilo. Por eso se llama entonces el pacto de las catacumbas. Acá lo hago porque hubo varios entonces obispos en la América Latina que van a traer ese espíritu. Es bueno resaltar entonces acá a Monseñor Tulio Botero Salazar, quien fue uno de los que firmó el pacto, o se alió al pacto, y de lo poco que uno rastrea por allí de él, es que intentó vivir una vida muy humilde, muy sencilla, pues desbordándose o sacándose, saliéndose todos esos elementos, digamos, de privilegio frente a ello. A partir entonces de la pregunta que nos hace el profesor Mauricio, el asunto entonces, digamos, de los detonantes que van a permitir toda esta revolución en América Latina de la teología de liberación, es ver precisamente, primero, digamos, un ejercicio en la cual la autoridad comienza a afectar a aquellos individuos o a aquellos ciudadanos que son de menos estabilidad económica, digámoslo así. Por eso entonces, esa inspiración por el pobre, el estilo por el pobre, un evangelio de la vida, va a permitir que muchos sacerdotes comiencen a alimentarse de ello, pero, digamos, guardando los límites entre lo que va a ser el marxismo y lo que es en ciencia la propuesta del evangelio. Esto entonces, digámoslo así, el contexto, incluso las dictaduras, va a provocar un principio que es muy importante dentro de la teología de liberación, de las cuales los sacerdotes van a hacer, pues, como, digamos, el eje de manifestación y es justicia y paz. El elemento clave, justicia y paz. Justicia porque estamos hablando entonces de un equilibrio, de una equidad, de unas nuevas oportunidades. Y paz porque precisamente todas las manifestaciones de la dictadura en Argentina, lo que es entonces en Uruguay, incluso los fenómenos del sandinismo, a pesar de que Cardenal, pues, apoyó y que fueron los grandes, digamos, defectos, si se podría decir así, que estuvo precisamente con toda esa ideología de la teología de liberación y que provocó cierta indisposición frente al Vaticano. Quizás, quizás, eso fue como uno de los grandes detonantes que allí. Van entonces a permitir que todas las personas, incluso con el gran protagonismo que le hace la iglesia al laico, comiencen a liderar precisamente movimientos que luchen por esa justicia y por esa paz. Y a partir de allí van a haber muchos mártires. El término mártir, frente a la teología de la liberación, significa aquella persona que ha entregado su vida por el Evangelio. No en un sentido, digamos, fatal, sino como un principio y como el aporte, en un sentido muy metafórico de la sangre, para construir. Y no solamente fueron algunos obispos, como Juan José Gerardi, como Monseñor Romero, sino que muchos laicos, tanto de Argentina, de Uruguay, como de Nicaragua, entre otros, y Guatemala, fueron los grandes mártires que también comenzaron a sembrar esa semilla grande de lo que es la teología de la liberación. Profesor Osvaldo, partiendo de esa perspectiva de las comunidades de base como una estrategia, mejor dicho, como una táctica, en Colombia hemos encontrado también ese tipo de intervención de la sociedad desde mediados del siglo XIX con la comunidad de amigos del país, las sociedades de amigos del país, como una estrategia de ordenar para controlar. Ahora, en Colombia, la teología de la liberación penetra en un momento en donde quizás la violencia era un escenario para transformar. ¿Es posible eso? ¿Cómo incursiona la teología de la liberación en Colombia? No, por el contrario, la teoría de la liberación lo que va a evitar es la violencia. Es al máximo lo que va a evitar y creo que va a ser la gran diferencia entre lo que es el enfrentamiento entre el marxismo y lo que es el capitalismo, o lo que comúnmente llamamos izquierda y derecha, ¿cierto?, frente a ello. No, va a ser una opción absolutamente por la paz. Y esa construcción precisamente va a ser por un sentido de comunidad, que la comunidad se reúnen, los creyentes, precisamente para luchar por un bien, por una dignidad. El principio de la vida comienza por un principio de la dignidad. Y el principio de la dignidad es el cuestionamiento y, digamos, la oposición a cualquier exceso de autoridad, tanto del Estado como de la jerarquía. Lastimosamente, digamos, la manera en que se comienza a identificar la teología de la liberación en Colombia es la manera de ser confundido incluso a partir de ciertos, digamos, el término que no es fanatismo sino como la alegría o ese entusiasmo de plantear una nueva visión desde parte del laico comprometido, de aquellos sacerdotes acompañando a las comunidades eclesiales de base, dándole esa, digamos, relevancia. Hay cierta tergiversación a veces del principio de la teología. Antes fácilmente se puede ir con un títete marxista. Por eso, entonces, con recelo, Juan Pablo II comienza a emigrar, entonces, digamos, fijamente a la teología de la liberación y como algunos, digámoslo así, pueden tergiversar el principio porque así lo fue. Yo creo que, no sé si me meteré en una confusión aquí grande, el problema de Camilo Torres no fue en sí la teología de la liberación, sino que, digámoslo así, la gran falla, entre comillas, fue meterse en la guerrilla y con las características y los perfiles que tenía la guerrilla. Y eso comenzó, digamos, a crear un espacio negativo frente a lo que es la teología de la liberación desde el Vaticano. Como le digo, eso lo digo de manera, pues, muy prudente para que no denemos el contexto. Hablando de este tipo de pensadores y de metodologías, porque usted decía que era más una metodología que un contenido y ahorita también escuchábamos el aporte de Gustavo Gutiérrez, de Monseñor Romero y también en la pedagogía de Pablo Freire. Quería preguntarle un poco sobre la figura de Monseñor Gerardo Valencia Cano. ¿Cuál fue su aporte y cuál es su contribución desde su punto de vista? Bueno, la gran venta que tuvo o la gran oportunidad que tuvo Monseñor Gerardo Valencia Cano es haber sido un gran asesor del Concilio Vaticano II. Hay que tener en cuenta que hay una figura importante del Concilio Vaticano II y es que hubo sacerdotes, hubo obispos, hubo laicos que pudieron tener voz en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, perdón, pero no tuvieron voto. Entonces, ese Concilio Vaticano que fue ecuménico, y no solamente ecuménico, sino laicista, porque hubo una gran participación de laicos, va a permitir entonces que Monseñor Gerardo comience a iluminar la perspectiva desde América Latina. Curiosamente podríamos decir que prácticamente el Vaticano II se creó para América Latina y fue una cosa circunstancial. Algunos grandes defensores del Vaticano II, como aquella apertura hacia la modernización de la Iglesia, dicen que fue algo providencial, porque encaja perfectamente en América Latina. Entonces, con esta visión de misionalidad, si se puede utilizar el término de Monseñor Gerardo, con la cercanía que tenía precisamente a partir de su experiencia episcopal o pastoral acerca de la gente, comienza entonces, digamos, a ofrecer y, digamos, a establecer lineamientos donde los fieles se comienzan a acercar al Evangelio. Y esos dogmatismos se vengan a... No dogmatismos, se vengan a pique. No el dogma, porque el dogma hace parte de la identidad de la fe, pero sí los dogmatismos porque es la manera de no vivenciar el Evangelio como tal. Vale decir aquí también, profe, con lo que usted muy bien ha mencionado, que Monseñor Valencia Cano tiene una particularidad de su trabajo en Buenaventura. Todo lo que hace allí, cómo desarrolla, digamos, con las comunidades afro, una transformación de la Iglesia, incluso como el Concilio Vaticano hace que se permita el uso de los instrumentos. Entonces empieza a entrar la marimba, por ejemplo, en las fiestas religiosas. Y también Monseñor Valencia Cano, pues, hace parte de ese movimiento que se conoció como Golconda en Colombia, o los Sacerdotes Rojos, o los Curas Rojos, que también a la par eran la emulación, la imitación de movimientos como Sacerdotes del Tercer Mundo en Argentina, el Movimiento de Iglesia y Sociedad en Brasil, o la Joven Iglesia en Chile, y en algunos otros territorios, pues, que usted también ya ha mencionado. Yo quiero invitarlos a que escuchemos la posición de dos personas, el padre Tarcicio Gaitán y el profesor Carlos Andrés Gómez Rodas, quienes tienen también unas visiones sobre esto que hemos denominado, o que estamos hablando hoy en el programa, de la Teología de la Liberación. Dos posiciones diferentes, pero que también nutren todo este ejercicio del que estamos conversando. La Teología de la Liberación es una construcción académica que nace en América Latina, nació antes de, después del Concilio Vaticano II y en torno al Concilio Vaticano II, pero recibió un impulso definitivo gracias a un documento del Concilio Vaticano II que se llama la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, y posteriormente a una encíclica del Papa Pablo VI que se llama Popular un Progreso, que habla sobre la cooperación entre los pueblos, los problemas de los países en vías de desarrollo, y que recibió su carta de identidad, la Teología de la Liberación, en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano aquí en Medellín. El gran aporte de la Teología de la Liberación fue que le dio un rostro definitivo, particular, una identidad a la Teología Latinoamericana y a la Iglesia Latinoamericana. Aunque hubo algunas tendencias dentro de la Teología de la Liberación que recurrieron, tal vez un poco con mucha facilidad y con poca crítica, a métodos de análisis dialéctico de la realidad, de análisis materialista, dialéctico. Sin embargo, la raíz más profunda de la Teología de la Liberación está, es en el Evangelio de Jesús, en su opción decidida por los más pobres. También la Teología de la Liberación ha tenido personas, vamos a decirlo de manera metafórica, que han caído en el camino, que han sido silenciadas, que han sido perseguidas, personas que han sido inclusive perseguidas por regímenes políticos. Y la Teología de la Liberación, como Teología de la Liberación, llamativamente, o ha sido el único corpus teológico, la única teología que le causó preocupación al alto gobierno de los Estados Unidos en tiempo de Ronald Reagan, cuando apareció en la Declaración de Santa Fe. Lo primero que habría que decir es que la Teología de la Liberación, en sentido estricto de esta expresión, Teología de la Liberación es una expresión plenamente católica, plenamente coherente con la doctrina ortodoxa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la liberación, hablamos de la Pascua, de la liberación del pecado, de la resurrección de Cristo, que nos saca del pecado, en la teología católica, ¿se crea en ella o no? Pero hay que entenderla para ver si uno va a creer en ella o no. Más bien, la Teología marxista de la liberación fue una especie de síntesis muy basada en Hegel y en Marx, filósofos alemanes, de tratar de proponer un encuentro, una combinación entre la Biblia, la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio, y los textos de Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista de la Ideología Alemana y otros tantos textos que explican la filosofía del socialismo y de la lucha de clases. Creo que esto es un gran error. La Iglesia Católica, el magisterio tradicional, ha condenado en varias ocasiones la teología marxista de la liberación. Existe, claro está, y sus autores son numerosos en Europa, en África, en América Latina, sobre todo incluso en los Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que haya sido aprobada por el magisterio de la Iglesia Católica, que se dialoga con ella, ¿verdad? Pero sigue estando condenada, sobre todo el cardenal Ratzinger. Escribió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe un texto que se llama Mutatis Mutandi, instrucción sobre algunos aspectos acerca de la teología marxista de la liberación. Me extiendo un poco con algo más, y es en la historia de América Latina, sobre todo de Colombia, la teología marxista de la liberación tuvo un papel fundamental, sobre todo el movimiento de Golconda, y actualmente el apoyo y el compromiso de la Conferencia Episcopal de Colombia a los acuerdos de La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad, tomada, por ejemplo, de otros países como Perú, Chile, Argentina, dirigida en Colombia por el superior provincial de la Compañía de Jesús, o jesuitas, que es el padre Francisco de Rú, caleño. Si no entendemos la teología marxista de la liberación, no entenderemos la historia de la Colombia, por lo menos de la Colombia posterior, al 9 de abril de 1948, o Bogotazo. Escuchábamos entonces ahí las apreciaciones del padre Tarcicio, y también las apreciaciones del profesor Carlos Andrés Gómez. Profesor Osvaldo, yo quería hacerle esta pregunta. Nosotros consideramos la teología de la liberación inspirados en esa transformación que buscaba Jesús, digamos, frente a lo que era el Imperio Romano, y eso aplicado a una perspectiva teórica y metodológica para transformar esos dogmatismos que usted menciona. Ahora, desde esa perspectiva y como se dinamizó en Colombia, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia tradicional frente a la teología de la liberación? Si hablamos de iglesia tradicional, la respuesta fue totalmente de oposición, y en algunos momentos la consideraron como herética, incluso en palabras de Juan Pablo II como herética. Pero hay que mirar entonces que las circunstancias de la teología de la liberación se va a plantear de una manera más integral. ¿Qué quiere decir? Que no es un asunto solamente de fe. Un asunto de fe sin praxis, sin acción, no tiene sentido. Por eso vemos entonces que hay muchos movimientos que van, digamos, acercando a los fieles o al creyente del común y corriente, pero acercarlo a una experiencia de vida. Por eso incluso con el comentario que hace o el aporte que hizo ahorita el profesor acerca de este grupo de los sacerdotes, muchos sacerdotes que incluso fue el escándalo para la iglesia tradicional querían trabajar. Característica que no es propia, pues, o sea, ser un obrero común y corriente. Entonces se acercaban a construcciones, a trabajar normalmente, a cargar ladrillos, a pegar ladrillos, y eso entonces va a comenzar, digamos, a provocar cierto resquemor y cierta incomodidad frente a la iglesia tradicional. Eso fue una gran dificultad. Dificultad que ocurrió en América Latina, pero que dentro del contexto de la construcción del Vaticano, del Concilio Vaticano II, y que fue también el reflejo de la teoría de la liberación, también hubo cardenales de ultraderecha y cardenales que intentaban, digamos, modernizar la iglesia y acercarla, es decir, dinamizarla, porque creo que es el elemento mucho más clave frente a ello. Entonces, frente a lo que... La pregunta que haces es mucho más integral. Si hacemos la relación cristianismo versus Roma, pues vamos a hablar de un sentimiento de imposición de cultura, de una estructura de pensamiento. Pero acá estamos hablando de un asunto mucho más amplio y más integral, porque va a permear el asunto de fe, va a permear el asunto económico, va a permear el asunto político, va a permear el asunto social, va a permear el asunto moral. Porque una de las características que va a tener el Concilio Vaticano es, dice, lograr una renovación moral de la vida cristiana. Y esa renovación moral no es un moralismo, un dogmatismo, sino la manera en que el hombre o el fiel se comprometa con el Evangelio y que lo haga posible en su cotidianidad. Independientemente, porque incluso la estructura del Concilio Vaticano según el ecumenismo, significa que no hay diferencia, no hay discriminación, digámoslo así. Si hay diferencia, como fundamento del bien común y más en la fe. Pero no hay discriminaciones, ni ideológicas, ni nada por el estilo. La última pregunta que tengo para el profesor invitado es sobre la herencia que deja la teología de la liberación en términos de educación popular, de educación política, de crítica ciudadana, de ciudadanías libres. Y muchas gracias por sus conocimientos. Bueno, yo creo que aquí podríamos resaltar mucho la labor, digamos, educativa que tuvieron inicialmente los jesuitas, con estos pequeños colegios que hay en las comunidades periféricas de Medellín. Especialmente, lo otro, comunidades, yo creo que el elemento clave también sería en las comunidades religiosas, muchos comenzaron a fundar colegios en barrios periféricos o marginales de las ciudades. Entiéndanse claretianos, entiéndanse los mismos franciscanos, los jesuitas que lo mencioné, que hay un proyecto de, se me olvida el nombre, fe y amor, ¿cómo es? Fe y alegría. Fe y alegría, que hace parte también de esa construcción de lo que es. Entonces, lo que van a hacer es promover una educación no solamente de fe, porque entonces aquí van a hacerle la dinámica a lo que es el catecismo, sino un elemento de fundamento de vida a la luz de lo que es el Evangelio. Entonces, va a jugar un papel importante, por lo menos en la década de los 60, 70, y que quedan algunos elementos en esta época. Queremos terminar este programa del día de hoy invitando a nuestros oyentes a escuchar un fragmento de la bendición que en su momento diera el Papa Pablo VI en su visita a Colombia en los años 60 a lo que serían las instalaciones de Radio Zutatensa. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, al profesor Osvaldo Rúa por su compañía, a los demás profesores de la mesa, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de su programa 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. El Papa inauguró los nuevos circuitos de la emisora de Zutatensa. Me corresponde el alto honor de presentar a vuestra santidad estas nuevas instalaciones de radiodifusión. Preferencialmente destinadas a llevar los fundamentos del saber, la cultura y en general las manifestaciones de la vida superior del espíritu a las inmensas masas de nuestros trabajadores del campo cuya toma de conciencia señalará sin duda en el mañana inmediato el sentido de la historia de los pueblos de Latinoamérica. 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.